Lo único que no están son los que venden comida, mire cómo está hasta con su refrigerador afuera. No es justo porque tienen 28 años aquí y ahora quieren tumbar el mercado, dicen que para remodelarlo no hay necesidad, ¿a dónde mandan a la gente a robar? Otro mercado de Guadalajara fue desalojado, se trata del Francisco Villa, ubicado al oriente de la ciudad. Los locatarios, al igual que en otros casos, no tienen contacto alguno con la autoridad y la desinformación reina en este lugar. Mire, vino una señora muy prepotente, muy creyéndose mucho y con muy fea forma nos sacaron a todas del restaurante con toda su comida y que no se pusieran porque si no llegaba, ¿cómo se llama? Una troca con la camioneta y trocas para aventar todas las cosas. No tiene caso que desocupen el mercado porque está bien, la única parte donde está mal es donde están los baños, el techo, que arreglen esa parte del techo que no incomoda y toda la gente que nos volvamos a quedar aquí, así, como estábamos. Somos de los que desalojaron del mercado, creo que está cuarteado de un lado, entonces para que no hubiera riesgos nos sacaron para afuera, más que estamos batallando porque faltan toldos, no hay suficientes para todo. Le digo, pues unos dicen que tres meses, otros que seis, un año. Ayer nos vinieron a decir que ya nos vamos a quedar afuera, pero son las personas, las mismas personas que corren la voz, o sea, personas como nosotros, no los que están arreglando. Que se supone que unos dicen una cosa, otros otra, entonces ahorita no nos han dicho exactamente cuándo, porque lo que sí nos dicen es que no hay presupuesto, no hay dinero. Este mercado fue desalojado desde el pasado 29 de diciembre del año 2013. Decenas de comerciantes ahora venden lo que pueden en el jardín anexo al centro comercial. ¿Y las ventas, señor? Muy bajas, muy bajas. Bueno, adentro y afuera, tal vez que la crisis está... Ahora que ustedes están afuera, ¿son más bajas que cuando estaban adentro? Sí, sí, son más bajas porque, pues sabe, como que llevábamos mejor control adentro. Las ventas, peor, peor. La gente como está desorientada, no nos halla a nosotros, porque antes ya sabían y teníamos que decir, acá estamos, acá estamos. Las de la comida, pues ya lo ven y ya conocen dónde van a comprar sus cosas, los de la comida, que están de aquí para allá. Estos comerciantes claman por la ayuda de su alcalde, Ramiro Hernández. ¿Y qué les dice el ayuntamiento a mí? Pues que todavía falta que den el dictamen, los ingenieros o no sé, los que vayan a ver, ya apuntalaron y todo. Ramiro Hernández nunca soluciona nada, nada soluciona. El único que vino y revisó a todos y nos abrazó y nos felicitó fue Aristóteles. Y nos aseguró que nos iba a componer todo bien, pero como Aristóteles es el gobernador, no creo que tenga vela en el entierro. No, pues que no se ande paseando tanto y que venga a arreglar todos los mercados, porque todos están cayendo, todos. Dice el señor que porque queríamos prío, digo que no, no lo escogimos. Él solo se puso, pero nosotros esperábamos pues que arreglaran rápido y no. Por el momento, el tiempo de espera para que la obra inicie se desconoce y no hay un informe de cuándo estos comerciantes podrían volver a sus actividades dentro de este mercado que se ubica en la calle 74, al cruce con Pablo Valdés de la colonia San Isidro, al oriente de la capital jalisciense. Con imágenes de Yasua Camarena, en su derecho, Rafael Hernández.